como también hay muchas historias y noticias alrededor de esa gente que ha tenido que cambiar el chip y se ha puesto pues por lo menos en sintonía con querer aportar de otra manera en medio de las dificultades que estamos viviendo por el nuevo coronavirus. En Medellín está ocurriendo algo relacionado con eso, emprendedores que han mostrado por ejemplo una serie de herramientas para desinfectar los taxis. Andrés Noreña, ¿en qué consisten? Juan Diego, televidentes, sin duda el transporte público es uno de los eslabones más importantes para evitar la propagación, en este caso del coronavirus. Esta campaña de un grupo de emprendedores antioqueños que se llama Héroes, Transportando Héroes, lo que busca es primero concientizar al transporte público, ¿cómo? A través de la desinfección de los vehículos y segundo también a los usuarios que muchas veces toman taxis en la calle, no tienen su tapabocas, pues ellos a través de la comercialización de este pequeño kit lo que hacen es también eso, concientizar a las personas que se suben a los taxis. Vamos a mostrar en este momento la función que ejercen al desinfectar en este caso los taxis. Y estamos con Jonathan Agudelo, quien es ingeniero biomédico y quien se hizo cargo de esta iniciativa. ¿Por qué se hicieron cargo ustedes de esto y cómo surge esta bonita iniciativa de, en este caso, cuidar al transporte público y también a los usuarios? Hemos visto una necesidad latente en el medio, con base a lo que hemos escuchado de nuestros amigos héroes, que así los hemos llamado porque ellos siempre están haciendo la función, no han dejado de trabajar, siempre están saliendo y están transportando personas del común y aún están transportando a nuestros héroes en los hospitales, médicas, a los médicos que vienen haciendo una labor bien bonita. Entonces consideramos que es importante que haya un autocuidado para el que exista y para las personas que están transportando. Bien, ahí estamos viendo uno de los sistemas y aquí al lado esta maquinita azul, también otro de los sistemas que tienen de desinfección porque no es solamente ese que utiliza el operador, sino la maquinita azul que estamos ahí viendo en la maléfica, que no necesita de operario, se pone esa máquina en el taxi y ella sola hace la desinfección del vehículo. Pero lo importante es concientizar tanto el transporte público de que este proceso se tiene que cumplir todos los días, los taxistas deben de venir todos los días y hacer la desinfección de sus taxis y así mismo los usuarios utilizar el tapabocas, utilizar los guantes y el gel antibacterial. Hablamos ya de otra.